La delincuencia, pues acá está proliferando demasiado, acá la señora Juliá, en uno de los comentarios el gobernador manifestó que una solución podría ser, ¿no?, una construcción de un nuevo penal, ¿no?, el costado de Chayapalca, porque de todas maneras de alta peligrosidad los traen acá a la Capilla, y es por eso que también nosotros, pues, pasamos las penurias de los asaltos a manos armadas. También habló de que esto, pues, ya es un... tendría que ver el servicio de inteligencia, en fin, ¿no?, porque el patrullero, si tanta cosa, no podría dar solución. Desde el gobierno regional, ¿qué está haciendo él, ha indicado? Sí, eso le preguntaron al gobernador regional, y, bueno, él les dice que no, que está en reuniones, entonces nosotros por eso queremos hacer ya todo un programa para ese día, que vamos a llevar la reunión con el Coreset, y entonces esperemos que nos va a dar la información el mismo gobernador regional, porque se va a llevar a cabo en la ciudad de Juliá. Ya estamos a más de un año de gestión, el Coreset, ¿está dando resultados, consejera? Mire, realmente, bueno, se ve que no, ¿no?, se ve que no, a pesar de que se toman las medidas, ya vemos que la delincuencia está, pues, ganando terreno acá en la ciudad de Juliá, ¿no?, porque día, 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 pues, hay, pues, asaltos, ¿no?, y entonces eso ya da un poco de miedo también, ¿no? Entonces, tratemos de ver eso el día mediante, ¿no?, para esa primera semana de marzo, y a poner los puntos sobre las CIDES, sobre la seguridad ciudadana. ¿Se va a invitar al nuevo jefe de la décima macro región policial, quizá, para que participe de esta reunión? De todas maneras, claro que sí, se le tiene que invitar, porque él, pues, parte de todo eso, bueno, ¿no?, de todo lo que es el cuidado de la ciudad, de todas maneras, se le va a ir a la invitación. Se hablaba mucho, por ejemplo, de una nueva oficina, en este caso, de migraciones, en la provincia de San Román, también. ¿Esto no se ha dado, también, el tema del alcalde, también, que se ha comprometido a una unidad criminalística? Tampoco. ¿Estos temas se van a abordar, también, en esta reunión? Me imagino que sí, buen punto, entonces nosotros vamos a tratar de hacer ya la gente.